¡Ven! 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 ¡Ven En la iglesia Gracias Señor Durante todo este día Yo he estado compartiendo esta palabra Y no te puedo negar que me tiene como medio loco Es una palabra que ha llegado A mi propio corazón Y que Dios la ha traído porque es una relación Es una Es una comunión especial con Dios Cuando nosotros Llegamos a la iglesia Venimos a recibir una palabra ¿Cuándo vienen a recibir una palabra? Y la palabra en sí trae la vida La palabra trae poder, la palabra trae ilusión La palabra nos revela Las cosas nuevas a nuestro propio corazón Por eso es que el diablo no quiere que usted llegue al culto Siempre se inventa algo El día o la hora del culto Hay una actividad o llueve Oye yo le voy a hacer una cosa Te voy a hacer una cosa Oye también te la voy a decir Si Cristo viene un día de lluvia muchos cristianos se quedan Oye que llueve y no salen de la casa Te va a dar catajo Será Tienes que pedirle a Dios Porque cada culto Hay una batalla No llueve toda la semana Y llueve el viernes en la noche No te das cuenta Porque el enemigo no quiere que tú llegues Llega una visita precisamente a la hora de salir al culto Hay una guerra Esto es una batalla constante Y uno tiene que empezar a agarrarse cada día Más y más y más del Señor En la medida que tú te agarras de Dios Comienza Dios a hablarte Pero nosotros hemos estado aprendiendo Por la palabra de Dios Y lo que voy a decir quizá le choque un poquito Pero permítame siempre explicarlo Que la palabra sola No puede hacer nada Y te voy a explicar ¿Por qué? Nosotros recibimos la palabra de muchas maneras En la Biblia Se explica Lo que es Una palabra que sale en forma general Y una palabra que sale en forma específica Iglesia conoce Pero hay mucha gente nueva Cuando la palabra sale en forma general Se le llama logos El griego establece logos Como una información que llega a nosotros Cualquier tipo de información Por ejemplo Nosotros podemos abrir la Biblia En cualquier lugar Vamos a ver Viendo los hijos de los profetas Que estaban en Jericó Al otro lado Dijeron El espíritu de Elías Reposó sobre Eliseo Y vinieron a recibirlo Y se postraron delante Y dijeron He aquí Con tus 150 varones fuertes Vayan ahora Y busquen a tu Señor Quizás lo ha levantado El espíritu de Jehová Y lo ha echado en algún monte En algún valle Y le digo No lo envíéis Porque yo Estoy a cargo de todo Y eso es una palabra general Y usted la oye Y yo, que bonito El espíritu cogió a Elías Se lo llevó Y todo Eso es logos Pero cuando la palabra sale En forma individual Se convierte En lo que en griego se llama Un reno Y un reno Es una revelación Que va impartida Directamente Hacia tu propio corazón Que tú sabes Que Dios te está hablando A ti En un problema Específico Yo podría leer eso Otra vez ahora Y tú estás teniendo Un problema enorme Y oír que dice Y el espíritu levantó Y tú dices Espérate Si levantó Elías También me levanta a mí También me trae la victoria También Yo voy a declarar Que el espíritu Que estuvo en Elías Está en mí En esta noche Y ahí La misma palabra Que había sido un logos Se convirtió En un reno Porque ahora No era una palabra general Era una palabra Válida Si uno va viendo eso Comienza a entender Cómo Dios Obra Yo soy un sembrador La misión mía Es Sembrar la palabra de Dios Desde que yo empecé El culto Hoy estoy sembrando La palabra de Dios A través de testimonios A través del empezar La meditación Y ahora Por la palabra misma Pero al sembrar Tiene que haber Buen terreno Fíjese que la persona Que llega destrozada A la iglesia Se le hace fácil Recibir palabras ¿Por qué? Ah, porque ya la tierra Está rara El dolor Los fracasos El sufrimiento Hacen huecos En nuestros corazones Y a mí se me hace fácil Sembrar Pero cuando uno Se ha convertido En un religioso O sea En una persona Que viene a la iglesia Diga conmigo Aquí No Esas personas Que vienen a la iglesia Por cumplimiento Cumplo Y miento O sea Que no vengo Por una revelación No vengo Porque tengo Una expectativa ¿Ven? Porque tengo que venir A lo mejor Porque me divierto A lo mejor Porque hay una muchacha Que me gusta Y desde que yo La estoy velando Pues estoy yendo al culto Al principio Que eso pasa Hay evangelistas ¿Usted sabe que hay evangelistas Cuando llegan a mí? Hay evangelistas Y hay los que evangelican Hay de todo Hermano ¿Entiendes? En la iglesia Hay de todo Hermano Y la gente Se cree con los zánganos Y que tú miren Y mira Ay tiburón Que estás en la orilla ¿Entiendes? Lo importante Que usted se dé cuenta Que usted no puede engañar a mí Pero a Dios No lo puede engañar Así que en el juego ese De moverte por tu voluntad Dios dice Amo yo lo voy a pescar Yo voy a lanzar algo especial Y allí una palabra sana Por eso yo todo el que entra Por esa puerta Bendigo a Dios Porque yo sé que Dios Tiene un plan Quizás tú viniste Con otras intenciones Estoy hablando En términos general Pero Dios sabe Que tiene contigo Propósitos principales Y en ese momento Comienza algo Cuando nosotros leemos la Biblia Mire esto es fácil de entender Desde el verso 1 Del capítulo 1 Del libro de Génesis En los primeros dos versos De la Biblia Nosotros podemos entender Con claridad Lo que Dios hace En la iglesia Y como Dios se mueve En la iglesia Vamos a ver Primero que nada El primer verso Génesis capítulo 1 El verso 1 Si usted tiene una Biblia Y aún no la ha encontrado Usted disciplina Porque es la primera página De la Biblia Génesis capítulo 1 Verso 1 Dice así En el principio Creó Dios Los cielos y la tierra Ok Todos los que sabemos O hayan estudiado el español Saben que cuando una oración Termina con un Punto La oración Termina En ese momento Estoy hablando de las personas Nuevas Porque yo sé que mi iglesia Lo sabe En ese momento En ese momento En el principio Creó Dios Los cielos y la tierra Punto Punto Hay un lapso Sus ángel Sus ángeles estaban Perfecto La envidia Hizo que Satanás Hizo que Satanás fuera lanzado Donde cae Satanás Hay tinieblas Donde cae Satanás Hay agonía Donde cae Satanás Hay dolor Hay caos Dios Hace porquería No Díganle al delante ¿Usted no ha visto lo que ha visto? No Díganse Lo que Dios hace es hermoso Gloria a Dios Cuando Dios construyó Los cielos y la tierra La tierra estaba bella Hermosa Satanás vino a destruir Por eso que usted no le puede dar lugar A que Satanás entre Porque va a destruir Va a destruir tu vida Va a destruir tu relación Va a destruir tu paz Va a destruir tu gozo Cuando tú le das lugar A Satanás Por un enojo Por una ira Por un problema Por lo económico Por lo donde sea Él viene a destruir Porque él vino a matar A robar Y a destruir Ese es su ministerio Y él lo hace muy bien Así que en ese segundo Señor director Póngame el verso de nuevo Si usted está mal Y me lo deja puesto Hasta que yo le diga Y la tierra estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas estaban Sobre la faz del abismo Todo estaba en oscuridad Asocia a ver Si cuando usted llegó a Cristo No estaba así Un desorden Un caos Una crisis Un dolor Tú no sabías Para donde iban Y de donde venían Tú no te conocías Ni a ti mismo Era tanta la lucha Interna De tu propio corazón Que lo que había Era sobre ti Tinieblas 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 Pero el próximo Ahí mismo El próximo segmento De la palabra dice Y el Espíritu de Dios Se movía Y esto es lo hermoso Tengo buenas noticias Para ti Tengo buenas noticias Para todo aquel Que esté viviendo Un problemazo grande Dios Ha enviado A su espíritu A moverse De manera especial Y gloriosa Alguien dijo Ven conmigo Aunque tú no lo ves Detrás de las cortinas Se está moviendo Él sabe Que tú tienes ese dolor Él sabe Que tú estás En medio de una angustia Él sabe De tu problema económico Él sabe Que tú estás viviendo Un terrible dolor En tu alma Y ya el Espíritu Dile al del lado Se está moviendo Gloria a Dios Quizás tú no lo ves Pero el Espíritu Se está moviendo El Espíritu Se está moviendo Aleluya Y usted dirá Y usted dirá ¿Y qué tiene que ser Moana? Es que la palabra Mover También en su original Y hay que entender El original Para ver como Dios Habló Ahí es en hebreo La palabra Mover Tiene un símbolo Muy particular Alguna vez ¿Alguna vez usted ha visto Una gallinita Empollando huevos? Que le da calor Hasta que los Los pollitos salen ¿Alguien se sabe? Ah, sí ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha visto? Eso es lo que hace El Espíritu Santo Él está empollando Tu milagro Él está preparando Tu no lo ves Pero se está moviendo Tu no lo ves Pero ya alguien Esta semana Fue movido Por el Espíritu Santo Para bendecir Esta semana Alguien viene De parte del cielo Para mover Lo que era incomodible Alguien viene De parte del cielo Para lo que es Un desastre ¿Dónde está? Ay papá Lo que es un desastre Se convierte En una bendición Señor mire Me cambió El de eso ¿Ah? Va a salir Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la paz De las almas Ahora viene Lo que es la iglesia Si el Espíritu se mueve ¿Qué viene después? La palabra La palabra Y dijo Dios Sea hecha la luz Y la luz Fue hecha Después que Que el Espíritu Se movió Usted no lo sabe Pero desde hoy Como a las 3 de la tarde Ya el Espíritu Se estaba moviendo Usted no lo sabe Pero cuando usted Estacionó el carro El Espíritu Se estaba moviendo Usted no lo sabe Pero yo estoy predicando Y el Espíritu Se está moviendo Para bendecir Tu vida En esta semana Para cambiar Tu tristeza Para cambiar Tu dolor Para cambiar Tu agonía Para cambiar Los manos Puedo Alguien puede decir Amén Y en ese mover Maravilloso Del Espíritu Santo Dios comienza A hacer algo La palabra Más el mover Del Espíritu Santo Me trae Revelación Entiende ¿Por qué Uno no puede ser Un religioso muerto? Porque los religiosos muertos No tienen relación Con el Espíritu Santo Por eso es que Tanta gente Perdida En los cultos Uno predicando Y chequeando El teléfono ¿Qué tú haces viendo En Facebook Está el señor Jepre Interdíaz Cuando mete el dedito Se te encaje la uña Llega un rayo Y ahí mismo Te explota Ay pastor No así Que va A que pase Porque es que tú haces Miendo Facebook La del culto El culto Para recibir Palabra de Dios El culto Para alejarse De la presencia De Dios Óyeme ¿No dijiste El ejemplo Que era mal? No Pero todo Tiene su momento Cuando tú recibes La palabra Te llena De sanción Y Dios te habla Mire lo que dice Este verso Le va a sombrar Como el salmista Comienza a revelar Dice el salmo 119 Verso 18 Escuche Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu ley Pregunto yo ¿Davía era ciego? ¿Y por qué Él dice Abre mis ojos? Porque son los ojos Del Espíritu El problema Es que yo estoy Predicando Y muchos Estamos aquí Oyendo Pero muchos No están oyendo Muchos están Preocupados Por otras cosas Por eso es tan importante Que cuando usted Llega a la iglesia Tómese aunque sea Cinco minutos Dios de los cielos Háblame Háblame los ojos Que cuando yo Me vaya de mi iglesia Esta carga Que me está matando Se caiga al suelo Y yo me llame En victoria Me voy En victoria Me voy En victoria Me voy En tu nombre Y aún Añade el salmista En el verso 12 Mire lo que dice El verso 12 Bendito tú Jehová Enseñame Tus estatutos No es solamente Escuchar Es aprender Si yo escucho Una palabra A veces yo me siento Como decía El profeta Me siento Como un buen cantor El cantor Lo oye Pero nada más Yo no quiero ser Un cantor Para usted Yo quiero ser Un hombre Que lleva la palabra En tu corazón Como el espíritu Se mueve En mi iglesia Porque el espíritu Se mueve En mi iglesia Está haciendo Un amor en ti Dile Dios Enséñame Que es lo que hay Cuál es el tesoro De hoy Que tú le revelaste A mi pastor Que va a hablar A mi corazón Y que va a gritar La tristeza O el dolor De mi alma Que es lo que tú Le estás hablando Al un guío Para que esa unción Venga sobre mi vida Y yo reciba El poder de esa palabra Y hacerla mía En el nombre de Jesús En la medida Que uno va Recibiendo eso Entonces el corto Ya es otra cosa Yo estoy en la espera De algo Alguien está esperando Algo Esta noche Dios en algún momento Específico Te va a decir algo Que tiene que ver Con ese problema Tan grande Que tú estás viviendo Y cuando tú lo recibas Aunque el de al lado Pega un grito Y se pegue allá al techo Tú pegas un amén Que llega al cielo Y dices Si estás espaciado Espaciate Pero Dios me está hablando Y si Dios me está hablando Quien recibe Que mi mujer Se está moviendo Mi bendición Se está moviendo Mi bendición Se está moviendo ¿Alguien siente Que su bendición se mueve? Escuche Escuche Primera de Corintios Capítulo 2 Verso 9 Y verso 10 Y de lo que allí dice Antes bien Como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído o yo Ni han subido El corazón de hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Espérate Espérate Quédate que de aquí Antes de cualquier cosa Entiéndalo Se me fue El verso Entiéndame Esto que está Dicho aquí Hay cosas Que tú no has visto Cosas que tú No sabes Que Dios Tiene preparado Hay lugares Que tú no has soñado Con ellos Y Dios Te va a llevar allí Hay bendiciones Que tú ni tan siquiera Has pensado Que van a llegar Y ya Dios La tiene lista Para ti Dios La ha preparado Para aquí ¿Cuántos aman a Dios En esta casa? ¿Cuántos aman a Dios En esta casa? ¿Cuántos aman a Dios? Pero ahora escuchen ¿Y cómo se me va a revelar Esto pastor? Dígame De qué manera Por favor Dígamelo Dígamelo Te lo digo Verso 10 Pero Dios No se las reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo De Dios ¿Cómo va a ser revelado? ¿Entiende por qué Es tan importante Que usted tenga Una relación Con el Espíritu? Usted nunca se dio cuenta Vamos a hablar De un poquito Del pasado Cuando usted estuvo En algún momento O la creencia Que usted tuvo Que usted Ni tan siquiera Adoraba al Espíritu Santo Usted tenía una relación Si era católico Tenía su santo Amaría Y oraba De vez en cuando A Dios También El Padre Nuestro Pero no se oraba Al Espíritu Santo A lo mejor Si estaba En una iglesia Cualquiera Es que la que fuera Hacían énfasis En muchas cosas Pero no en la relación Con el Espíritu Santo Porque la sabiduría Del enemigo Es ocultar La obra Del Espíritu Santo El Espíritu Se mueve Si usted Está sintiendo Unción No es porque Yo tenga Esa unción Es porque El Espíritu Puso la unción Sobre mí Y usted tiene La unción Para recibir La revelación Que Dios A mí me dio Cosas que Ojo no dio Hay cosas Escúcheme bien Escúcheme bien Que tenga oídos Para oír Oiga lo que El Espíritu Le dice A la iglesia Escúcheme bien Que ninguno En tu familia Ha vivido Y tú La vas a vivir Es a ti Que Dios Te la va a dar Es a ti Que Dios Te la va a dar Es a ti Es a ti Que Dios Te la va a dar A través de quién Del Espíritu Santo El Espíritu Se mueve Pero usted Tiene que romper Dile a ti Lo tiene que romper Dile Hay demasiado De gente Con costumbre Y la vida en Cristo No tiene nada Que ver con las costumbre Usted oye gente En la calle Diciendo No, no, no Ojo por ojo Y diente por diente Eso es lo que dice la Biblia Eso lo dice la Biblia Claro que lo dice En el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Dijo Jesús Y Dios Dijo Oren por los que la persigan Clamen a mí Por los que le hicieron daño Así que No puedo ¿Cuántos de ustedes Han oído decir Un charlatán Bien charlatán Tú a mí no me acuerdo Más pido Mira papito Tú a mí no me puedo jugar Porque la Biblia Esa tuya Dice Que el que esté limpio De culpa Que tire la primera piedra Busca la piedra Busca la piedra Y tú ves que ellos Se exaltan Tú no me puedes jugar Pero uno dice La segunda parte del verso Porque la segunda parte La primera dice eso Nadie te puede tirar La primera piedra Porque tú tienes la tuya Todo el mundo tiene su piedra Pero la segunda parte Jesús le dijo Vete y no No peques más No te dice Sigue pecando Que nadie es mejor Que yo pase lo que me dé la gana No, ahí no dice eso Tenemos que romper Para que el Espíritu Se pueda mover Tenemos que quitar La forma El pensamiento Hay gente que no acaba De entender Que Dios Se mueve a través De su Espíritu Y el Espíritu Todo te lo revela Todo te lo revela Hay gente que es loca Con que venga alguien Y le Santo vaso Dice vaso Y los otros días Vi a alguien por aquí Profetizando Y yo mandé Dirección rápido Usted no le permita A nadie Que le ponga Las manos encima A usted A nadie O yo me viene Le voy a decir una cosa Los espíritus Que están en esa persona Se atravesan Y se van por encima de ti Usted tiene un pastor En esta iglesia Y este pastor Cuida de usted Y este pastor Vela por usted Usted tiene pastores En esta iglesia Con un vidrio de Dios Con palabras de Dios Con la autoridad de Dios Usted quiere una verdadera profecía La Biblia dice Que la palabra profética Más segura Es la palabra de Dios Pero hay gente Que le encanta Que le digan cosas Que le profeticen cosas Que le ha Dios Vaso Vaso Grandes cosas Dios tiene contigo ¿Quién me ha dicho El negocio Eso es verdad Grandes cosas Dios tiene contigo Montón de gente Profetizando cosas Que son del enemigo Yo he encontrado Gente que ha venido A mi iglesia Pastor yo estoy ya Desechado Un varón de Dios Vino de mí Me dijo que Dios Me había desechado Y yo dije ¿Tú sabes quién fue Ese varón de Dios? El diablo Dios No desecha a nadie Él dijo bien claro Que si tú te arrepentías Los brazos de Él Estaban abiertos Si cometiste un pecado Lávate con la sangre De Cristo Levántate Y empieza a predicar El evangelio De Jesucristo Es una relación Tenemos que romper Con esos paradigmas Tenemos que romper Con esas Esas costumbres De tantas cosas Extrañas que tenemos Y Dios se revela Hay dos símbolos Que hoy es cortito Me estoy viendo Casi ya Dos símbolos Dos símbolos Que el Espíritu Hay muchos símbolos La paloma El Espíritu Santo El viento El Espíritu Santo Pero yo quiero Hablarte de Dios Y especificó El agua El agua Es como un río Que fluye En bendición ¿Alguien aquí Ha visitado Un desierto Alguna vez? ¿Ha tenido alguien La oportunidad De estar Un desierto? Usted ¿Qué cosa más Impresionante? ¿Verdad? Uno se mete Y sigue viendo arena Y sigue viendo arena Y tú dices Pero esto Esto no tiene Y tú no ves vida De ningún lado Porque donde no hay agua No hay vida Por eso tú ves A tanta gente En las iglesias En medio de desierto Están sin vida Porque el Espíritu No está fluyendo Están tan caros Porque el Espíritu No los mueve Se sienten vacíos Siempre están Como en un dolor En una tristeza En una agonía O amagado O enojado Porque el fluido El Espíritu No se mueve Jesús dijo Esta palabra Libro de Juan Capítulo 7 Ve aquí Lo que dijo Jesucristo En el verso 37 y 38 En el último Y gran día De la fiesta Jesús se puso En pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno Tiene sed Venga a mí Beba Y escuche El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos De agua viva Aleluya ¿Y qué es eso? Dile al lado Pero con seriedad Que a veces Es terrible No un chorrito Un chorrito Hay gente Que yo siento Como chorritos A veces Aleluya Y se va No un chorrito Es un fluido Cuando el agua Del río Del Espíritu Santo Está fluyendo Tú sabes Que hay algo Diferente en ti Por más problema Que tú tengas Hay una unción Que te cobre Tú caminas Sobre las aguas Caminas Sobre el dolor Si tú cantas Cantas Cuando se levantan Por la mañana Díganse Y han sentido Ese deseo De cantar Un chorrito Un chorrito No Qué mentiroso Ese hombre Era un chorrito Si no Que cante Canciones Pero es un chorrito Que te acercan A Dios Y especialmente Si puedes cantar Palabra de Dios Más todavía Porque la palabra Entonces dobla Porque está La unción Y la palabra La unción A mí me encanta Yo siempre la canto Tú dices Pastor No usted no cambia Busca la que me gusta Díganle Que la brega Con eso Bendecite A que os va En todo tiempo Su alabanza En mi boca Estará En Jehová Se goza La vida Lo irán Los justos Y se alegrar Engrandece A Jehová Conmigo Y exaltemos La luna Su nombre Yo busqué A Jehová Y el mío Y de todos Mis temores En Dios ¿Cuánto le dieron un libro? El que lo llama Está en la carne Hecho de todo Porque yo estoy en opción Estoy en opción Y cuando tú estás en opción Tú oyes Puede venir un paparote Aquí a cantar Y canta Y tú dices Qué bonito Salte Qué bonito El capítulo Porque no queremos Artistas Ni estrellas Queremos En Jehová Queremos gente Que cuando abre El río De alma viva Empiece a moverse Que cuando usted Sienta la opción Mañana Cuando usted Levante Va a llamar a Dios Y cuando ponga Los pies en la tierra Cantará conmigo Engrandecerá A Jehová Conmigo Y exaltemos A una A su nombre Yo buscí A Jehová Y en mi ojo A mi ojo Y de todos Mis temores Me dio Funciona Y uno se siente No más Que riesgo Porque hay un río Fluyendo Hay una bendición Usted tiene que entender Que un río Que fluye agua De momento Viene piedra De momento Viene árboles Octáculos Situaciones Y se estanca Pregúntale Tú estás estancado A mi ojo Hay gente que se estanca Y gente que tenía un gozo El domingo Llegan el viernes Baratado Y yo rápido Te empiezo A cojar agua Porque yo tengo Que decirte una cosa Es tu relación Con el Espíritu Santo Lo que va a hacer Que el río fluya Hay bendición Mañana será El mejor lunes De toda tu vida Cuando llegas La convicción Presta Egradecer A Jehová ¿Te podría cantar Iglesia? Canta conmigo Canta tu dedo Canta el dedo Canta el dedo Y exaltemos Amor 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 ¿Tú sientes de emoción Iglesia? Amor 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 tu vida a un lugar nuevo, este problema se va a ir, esta batalla se va a ir, Dios reconstruirá tu casa, que bendecidad te hará crecer y verás su gloria en medio, oh Dios los trito, cuando lo traen iglesia, cuando lo traen, cántelo, una vez más para compras, cierra tu pastor, dígaselo conmigo, engrandecer, afiroma conmigo, y exaltemos, a una sol, yo busqué, ayúdame en medio, oh Dios, y de todos mis temores, en medio, oh Dios. Qué lindo cantante, qué lindo, se siento emocionada, brinda, mi hermano Rolón, ya ingeniero de sonido, se ha ganado 18 gramos, le ha hecho ingeniería de sonido a Conric Guerra, Givertito y todo, yo no sé bien el nombre, pero dice, yo tengo una maquinita Ricky, te sorprendería, eso no, eso no son tan bien, pero hay gente que canta, que dicen que canta, y desafinan como el diablo, yo tengo una maquinita que no sé, protólogo, ¿cómo se llama? No sé, autotune. ¿Ato qué? Autotune, tú sabías eso, y tú le metes el autotune ese, y cuando tú le das, la nota desaminada va cayendo, mira al que está a tu lado y le movieron el autotune tuyo, hay alguien que está cantando bello en esta iglesia, hay una unción del cielo que está cayendo en la iglesia, porque tú le canta Dios, Dios, a Jehová y el Dios, Dios, y de todos mis temores. ¡Ese lo hagan, ese 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 lo hagan, ¡Ese lo hagan! Consciérame un minuto, un minuto y me voy, un minuto, siéntese por un segundo, Jeremia, capítulo, fíjate bien este verso que es maravilloso, 23, el verso 29, y venimos con la segunda comparación, fuego, alguien diga conmigo fuego, diga fuego de nuevo, fuego, eh, ah, fuego es lo que viene, y ahí viene, mire lo que dice. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Yo he terminado culto, y a veces vienen esposos que ven, yo salgo por ahí, ¿qué fue lo que le digo? La mujer mía, usted es mío, porque usted está hablando de mí ahí, y yo le digo, pero mío, si yo no te conozco a ti, es más que no conozco a tu mujer, ¿sabe quién fue eso? El fuego del Espíritu, porque el Espíritu disierne los pensamientos, la palabra aún gira con un fuego, comienza a obrar. Óigame, usted no puede seguir siendo el mismo. Dios, ¿de qué se nos delado? Dios, ¿me está cambiando? Claro, si tú estás en la iglesia y eres el mismo que hace 10 años atrás, bendito, se ha perdido el tiempo, porque Dios no me está cambiando, yo no soy el mismo, a mí Dios me ha cambiado, Él me ha dado otro valor de la vida, otra visión de la vida, otro entendimiento de la vida, Dios me ha transformado, y peso más las cosas, y camino más por esa dirección de su Espíritu, usted tiene que cambiar, tú no puedes seguir enojándote por cualquier cosa, ¿tú te acuerdas con mi Dios, chamequitos? Pastor, si usted lo está diciendo por mí, porque yo no te tengo en mi mente, pero si tú crees que es por ti, es por ti, porque el Espíritu con fuego te está hablando, déjese la querería, y póngase firme, con tu hijo de Dios, bendecido, unido con el poder del Espíritu Santo, y dispuesto a hacer la obra gloriosa que Dios ha puesto en ti, ¿me entiendes esa cosa? Cuando uno empieza a revelarse, el Espíritu con el fuego te empieza a decir, tú voy a hacer algo tremendo, voy a quitar lo que te sobra, y voy a añadir lo que te falta, voy a sacar todo lo que impide tu bendición, aunque estés en el momento más difícil, los que estén pasando una prueba, digan al lado, fuego ha venido sobre mí, y qué quieres que hagas, y ya está en sentido, que yo no puedo hacer nada, el fuego se prendió, en la aquí en el capítulo 3, versículo 3, no voy a platicar el tiempo, no te pongas nervioso, búlgarte un privilegiador rápido que todo te va a atacar el corazón, en la aquí en el 3, 3, dice así, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinarán como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, ¿te das cuenta? Antes de que tú te presentes a Dios con una ofrenda de justicia, Él te afina, ¿tú sabes cuántas cosas Dios ha agapado en mí, hermano? y lo que le falta es agapar, dijeron a mí, pero yo te voy a decir una cosa, a ti también, te falo, ¿tú sabes cuántas cosas? ¿tú sabes qué estás aquí abajo? ¿por qué Dios está haciendo una obra? Deja de mirar tanto a tu hermano, y de quejarte del hermano, y hablando mal de la esposa, y hablando mal del esposo, y hablando mal de aquel, y hablando mal de otro, mírate a ti, contémplate, porque el Espíritu en forma de fuego viene a quemar todo lo que no es de él, que no le viene a sacar todo lo que no es de él, este es el tiempo, Iglesia, de recibir, yo voy a ir al último, señor director, libro de hechos, brincamos, libro de hechos, te amo, me amo, ¿sabes? 20 pesos, manda a mí, libro de hechos, mire esta parte final, dice así, en el capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, por eso es raro eso, porque dice unánime y juntos, no son las mismas palabras, parece ser las mismas palabras, pero no tienen el mismo significado, hay gente que puede estar juntos, pero no unánimes, no tienen el mismo sentido, la Iglesia tiene que sentirse en un mismo sentido, Iglesia, Cristo la Roca está en un proceso, toda mi Iglesia, mañana, el domingo en la mañana, los de Caguas, los de Calle, nosotros aquí en la noche, hay un proceso de fuego del Espíritu Santo, que está purificando, que está limpiando, que está sacando y que está añadiendo cosas, y yo quiero decirte que si tú estás en esta Iglesia, el fuego viene, pero el fuego no viene a hacerte daño, viene a hacerte brillar, a ponerte hermoso, a ponerte como jamás nunca, en toda tu vida te habías visto, para que oro sea un oro más fino, tiene que ser el fuego más grande, hay oro 18, hay oro 14, hay oro 20, hay 24, Dios te estaba purificando, y la palabra que ha salido ha venido para bendecirte, no para hacerte mal, tienes que despertar, yo no sé por qué tú estás viviendo estas pruebas que te ha tocado vivir, no sé por qué el ser que tú amabas ya no te ama, no sé por qué estás en una disciplina, no sé por qué perdiste tu trabajo, yo no sé por qué estás en un momento como si estuvieras neutro, que no sabes ni de dónde van, ni de dónde vienen, no sabes qué va a ocurrir, pero sé que si tú estás alerta, y el Espíritu como está moviéndose en la Iglesia, de una forma tan hermosa, ya estoy viendo milagros, milagros, milagros y milagros, usted va a ser grandemente purificado, y esta obra del Espíritu comienza a moverse, los discípulos tuvieron que reunirse y orar, Dios, mañana por favor iglesia, no te tires de tu cama sin decirle Dios, necesito algo, y en ese momento diga, bienvenido al Espíritu Santo, ven, ven sobre mí, hazlo que te dé la gana conmigo, cambia mi lamento en gozo, trae alegría a mi corazón, llágame de la religión falsa, líbrame de la tentación, añaden sobre mí una bendición nueva, yo declaro que este es el día que ha hecho el Señor, y en Él me gozaré, y en Él me alegraré, y que no hay mala noticia que me quite el gozo tuyo, Dios de los cielos, y entonces dice la Biblia, el soloso, y de repente, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual que no toda la casa, donde estaban sentados. Ríos de agua viva, siento correr por mi ser, es la presencia del santo de Israel, ríos de agua viva, siento correr por mi ser, es la presencia del santo de Israel, y Él está aquí, y Él está aquí contigo, y Él está aquí, el santo de Israel. Y Él está aquí contigo, y Él está aquí contigo, y Él está aquí, el santo de Israel. Ríos de agua viva, siento correr por mi ser, y en la presencia del santo de Israel. Ríos de agua viva, y Él está aquí contigo, y Él está aquí contigo, y Él está aquí, el santo de Israel. Ríos de agua viva, y Él está aquí contigo, y Él está aquí contigo, y Él está aquí contigo, y Él está aquí contigo. Y usted tiene la unción de la palabra Empezaron a decirle a Dios Dios yo quiero bendición Alguien que diga conmigo yo quiero mi bendición Todo lo que me ha hecho mal yo lo rechazo en el nombre de Jesús Los tiempos mejoras de mi vida están a punto de ocurrir Las cosas más hermosas están a punto de ocurrir Y yo he dejado en esta noche Que no termine el mes de mayo Sin que un milagro venga a mi vida Dios yo he dejado Dígame bendición Mi río de agua viva Si es tu torre por mi ser Y en la presencia Si es tu torre por mi ser Y en la presencia ¿Dónde está iglesia hombre? Él está aquí Lo pido Lo pido Y Él está aquí El santo brinda Aleluya Él está aquí Y Él está Con Pedro Con Pedro Aleluya Amaba Diablo Dígame otra vez Y Él está aquí Y Él está aquí Conmigo Él está Conmigo Iglesia Preséntate ante Dios y le sacúdeme Dios Sácame los manos, sacame lo que me está haciendo daño Los reclamos sobre mis cosas afuera Bendiciones del cielo y un unción grande Río de agua viva, río de agua viva Tiento corre por mi cielo Dímelo En la presencia del cielo En fin, otra vez Río de agua viva Tiento corre por mi cielo Y en la presencia del cielo Venga, te coro, te coro, te coro Él está aquí Conmigo Él está aquí Conmigo, Él está aquí El saludo de Israel Dímelo otra vez Él está aquí Yo me voy hoy con papá Él está aquí Con la unción del Espíritu Lleno del poder Sigan, sigan, sigan Que me voy Unido Él está aquí En el corazón de tu gracia Él está aquí Sabe, va, 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 va Es que yo siento tu presencia, Dios Y yo declaro bendición sobre mi vida Que no hay diablo que me robe Lo que Dios dijo que era mío Yo castigo bendición Dímelo Río de agua viva Tiento corre por mi cielo Y en la presencia del campo de Dios Y en la presencia del campo de Israel Él está aquí Él está aquí Él está aquí El saludo de Israel Él está aquí Él está aquí Él está aquí El saludo de Israel Escúchame bien Cuando me voy Cualquier persona Cualquier persona Que esté viviendo Una gran prueba O que están son las hermosas Bellas Esténtame hacia la derecha Y esténtame hacia la izquierda Gracias Quiero hacer un llamado De mi corazón Un llamado final Este llamado para tu corazón Porque están pasando Grandes pruebas Escúchame Por eso fue que Dios Le traba a la iglesia hoy Escúchame Porque Él venía a poner Un ungüento nuevo Sobre tu cabeza Él venía a poner La unción del Espíritu Yo no quiero que no te quede El sendado Si tú tienes una gran prueba Una gran parralla Venga corriendo a la casa Y dígale a Dios En este altar Dios yo quiero ser libre En este dolor Es lo que me causa Dios bendiga la vida Dios bendiga la vida Dios bendiga la vida Dios bendiga Venga para acá Venga que Dios Estamos viendo La unción que viene Dios bendiga la vida Él está moviendo Y Él está aquí Y Él está aquí Y Él está aquí El Santo de Israel Otra vez Él está Él está contigo Él está aquí También Él está aquí Ahí está El Santo de Israel Haga mi nombre de Jesús Él está aquí Él está aquí Dios te alabia Él está aquí El Santo de Israel Él está aquí Él está aquí Contigo Él está aquí Él está aquí El Santo de Israel Si a ti le fue la papá Todavía no ahora Papá Monero Eso es lo que me ha dicho 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 Necesito que me escuche Ustedes que vinieron Al frente de un momento Este fuego de prueba Que ha venido Sobre vosotros Viene con propósito Este fuego de prueba Que ha venido Sobre vosotros Que no se asuste También Ese es el Espíritu Santo Él mueve Y toca a la persona Solito Cuando Él quiere hacerlo No dice Cae la gente En descanso En la bendición de Dios En la unción de Dios Necesito que usted Entienda algo El Espíritu vino por ti Y yo no quiero Que tú te vayas Sin el Espíritu Que te vayas Con excepción Que ese problema Que carga tus hombros Hoy lo deje aquí El Señor tiene que tomar Control de esto ya El Señor tiene que traer Hoy una visión Una bendición Te va a dar las palabras Para hablar Con la autoridad Para hablar Él va a mover Tu canción Iglesia bella Usted está conmigo ¿Ve la iglesia? Necesito que me ayuden A orar por ellos Ellos están viviendo Grandes batallas Hay una mujer Que no ha pasado Una mujer La que cuando venía Estaba diciendo Señor no puedo más Todavía está allá Todavía está allá Y yo te estoy esperando Mira que cosa Mira te voy a decir una cosa Saben que Que yo estoy cansado Ven Amarse Y sal corriendo De tu asiento Y dice Señor ya Ya yo quiero Venga 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 Que Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo La prueba Hoy Dios va a hacer algo Señor tú conoces mi corazón Y tú sabes que Canto en mi alma Cada una de estas vidas Están viviendo momentos Muy difíciles Muy dolorosos Momentos de ancurra Y de gran sufrimiento Están pasando quizás La batalla más fuerte De toda su vida Pero tú estás aquí Por ellos Porque los amas Porque en tu amor Y en tu misericordia Bendice su corazón Espíritu Santo Desciende con poder ahora Y junto con tu fuego Llévate todo lo que le ha hecho daño Quita la mentalidad de víctima Porque ellos no son víctimas Ellos son personas Que están dispuestos A luchar una gran batalla Porque tú estás con ellos Espíritu de Dios Dale fuerza nueva Y visión nueva Y visión nueva Del reino de los cielos Espíritu de Dios Dale la autoridad Que viene de ti Para bendecir sus almas Para sanar sus corazones Y para traer libertad Que las cadenas caigan a un Lo ordeno en el nombre de Jesús Y está hecho Tú rompes lo que le hizo daño Tú rompes lo que le hizo daño Los que están aquí en mi iglesia bella Confiese a Jesús como su salvador Diga conmigo Señor Jesús Confieso Que tú eres mi reino Y mi salvador Me arrepiento De todo pecado como a ti Y te pido perdón Cristo Entra en mi corazón Sana mis heridas Y bendice mi alma Te necesito Más que nunca antes Donde me lleves Contigo iré En el nombre de Jesús Y si usted lo quiere dar un aplauso al rey Se lo da lindo Se lo da grande A grande A grande Hay un fluido 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 Démenle un abrazo rápido A alguien que está en el suyo Que no lo conozca Díganle que viene algo nuevo